Bueno, pues mirad mi gente, muy buena. Mirad que animalillo. Cómo se busca la vida entre las grandes. Otro más. Ahí tenemos la madre. Que los cuida. Cómo se busca la vida entre las grandes. Cómo se busca la vida entre las grandes. Cómo se busca la vida entre las grandes. Lo que es una madre. Así va habiendo más suscriptores. Voy subiendo más razas de gallina. Que tengo todavía unas cuantas más. Ya mismo estamos sacando pollito otra vez. Cómo se busca la vida entre las grandes. Cómo se busca la vida entre las grandes. ¡Gracias!